hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en el vídeo de hoy quiero hablarles acerca de blogs staking esta es una plataforma que está construida bajo la red ssv network ya vamos a hablar un poco de cerca de ella blog blogs staking viene a resolver un gran problema y es la centralización del staking entonces esta es la primera plataforma para hacer stake de ethereum sin comprometer la seguridad y como lo dice en la traducción es la primera plataforma participación de ethereum sin custodia del mundo podemos hacer parte de estas finanzas ayudando a escalar a ethereum ganando recompensas y asegurándonos de que la cadena de bloques se mantenga justa y totalmente descentralizada entonces nosotros podemos descargar la aplicación la aplicación viene para poderse descargar en para los sistemas operativos diferentes sistemas operativos y aquí podemos podemos hacer staking de nuestros ethereum y también podemos convertirnos en validadores entonces con la con la aplicación podemos ganar recompensas en ethereum por hacer stake si generando así de esta manera ingresos pasivos también podemos hacer que la infraestructura del stake sea escalable y poder ser un validador podemos ser con esta aplicación la idea es tener mil validadores en la red principal de ethereum y en la prueba de proof of stake a través de esta aplicación para ser validadores se requieren tener 32 ethereum en stake es bastante grande la cantidad pero pues las recompensas también son grandes y es una aplicación de escritorio bastante genial que simplemente la tenemos que instalar configurar crear nuestra cuenta si queremos ser validadores pues colocar los 32 ethereum 32 y casi 33 ethereum para cubrir otras otros descuentos ahí y ya a partir de ese momento somos validadores y empezamos a recibir pues unas recompensas bastante interesantes por hacer la prueba de consenso del proof of stake la aplicación trae bastante seguridad informática entonces una seguridad óptima para tareas de replanteo sensibles que permite generar nuestras propias claves sin conexión para reducir el riesgo de exposición de datos a terceros aquí podemos descargar la aplicación y yo ya la tengo descargada para el sistema operativo linux la interfaz es esta esta es la interfaz aquí ya está instalada y ya cree mi cuenta quiero revisar muy bien el tema de ser validador porque pues 32 ethereum es una cantidad bastante significativa y la idea es que una vez que definamos si queremos sólo validadores o sólo ponernos en este caso este equipo podemos hacerlo a través de esta opción free por tiempo limitado no entonces aquí seguimos viendo la información de blogs está todos los documentos está el blog están las guías están los precios entonces para los primeros adoptantes que apuestan por por este sistema de staking es gratis sin recompensa compartida nos podemos quedar con lo que ganamos es totalmente remoto y personalizado permanezca en línea incluso si su computadora no lo está panel de monitoreo y alertas fácil seguimiento y gestión del validador importación importación importar validadores existentes replanteo sin custodia en unos pocos clics descargamos aquí la aplicación y ya podemos hacer todo la mejor seguridad de la clase de todos los validadores que hay en este momento está aquí con esta blogs staking entonces está muy interesante este proyecto porque con bloc staking blocs staking podemos hacer este staking de ethereum con código abierto sin custodia desarrollada por blogs blogs staking tiene uno como objetivo proporcionar una forma conveniente y segura de hacer staking de ethereum de maximizar las recompensas al tiempo que garantiza que mantenga el control total de sus claves privadas esto es lo que a mí me pareció genial por eso quise compartirlos en este vídeo de hoy aquí se van a maximizar los rendimientos de ethereum y minimizar los riesgos del staking eso es lo más importante que provee blogs staking esta plataforma es completamente sin custodia usted y sólo usted tiene acceso a las claves privadas mientras que la plataforma garantiza un rendimiento óptimo como validadores aquí nos explican cómo hacer el staking comience descargando la aplicación para escritorio como les decía está para casi todos los sistemas operativos y ya una vez que descarguemos la aplicación entonces instalamos creamos nuestra billetera y ahí ya podemos hacer staking si vamos a hacer validadores debemos depositar 32 ethereum hay que seguir el tutorial es los servicios en la nube van desde 7 a 15 dólares al mes si se van a tomar dentro del amazon web service los primeros 12 12 meses son gratuitos para los nuevos usuarios entonces es un año gratis para los pioneros en cuanto y tiene un necesito 32 y tiros y un poco más para las tarifas para las tarifas de de los fees de los gas es la cantidad mínima para participar y más adelante van a ser van a abrir algunas posiciones para depósitos más pequeños aquí puedo importar y exportar un validador de la red principal blog blogs staking si se puede hacer cuántos validadores puedo ejecutar con blogs staking tantos como queramos tantos como y tirings tengamos realmente y cómo proteger a blogs contra los cortes su firmante remoto el keyboard personalizado incluye un mecanismo de protección contra cortes de internet el historial de atestación se almacena en el keyboard y solicita y cada solicitud de firma entrante se examina y verifica antes de firmar cómo se garantizan las tasas de certificación estas tasas de certificación en un 99.9 por ciento pueden ver la tasa de atestación agregada y la efectividad de los validadores usando blogs staking en discord en el esto está bastante interesante porque le va a permitir a la red de tirín y mantenerla en la forma de de minado del proof of stake y garantizar que que no va a ser centralizada y este software totalmente open source pues permite y facilita este proceso la ssb punto network que es sobre la cual funciona el blogs staking es un es un proyecto descentralizado de y tirín la idea aquí es descentralizarse como les ha venido diciendo en el canal en los últimos vídeos es muy importante salirse de la centralización que algunas compañías quieren hacer del mundo cripto porque se pierde el concepto y se pierde el origen de la descentralización de la blockchain la blockchain fue creada para hacer ser descentralizada y entre menos centralización promovamos pues va a ser mucho mejor para todo el ecosistema entonces aquí podemos unirnos a la red de prueba podemos participar en gobernanza en el ecosistema en tener una descripción completa de la red acceder al explorador de transacciones podemos hacer gobernanza con dao en foros votación tesorería aquí está el tokenomics cómo se va a repartir todo está muy bien explicado les dejo los enlaces en la descripción del vídeo para que lo revisen aquí está toda la ficha técnica de los tokens ssv cómo cómo funciona la gobernanza las tarifas los subsidios qué tecnología está usándose cómo se potencia esta conversión la comunidad están en discos medium los canales para los desarrolladores entonces todo el ecosistema de ssv network está aquí podemos verlo dentro de los más importantes pues ya hay algunos que podemos ver como all notes voy a ponerlo en inglés porque las traducciones pues obvio nos sacan de el contexto de los nombres que no no vemos como les decía aquí está a 21 capitals que es casi que un sello de garantía de los proyectos que ellos patrocinan y en los que participan a los que participan a los que participan a los que participan a los que participan y pues podemos ver blog space y audit one blogs staking que es la plataforma a la que les estoy hablando en este momento con en base ventures y el día no entonces vemos que aquí a ver este también es muy conocido y hubi pool fondry y tirión fundación y de así staker el respaldo que tiene este 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 proyecto es bastante grande aquí vamos a ver que no son novato los que están empezando los operadores son de bastante renombre los partners si los partners y los garantes de del proyecto entonces les dejo la descripción y los enlaces en la descripción del vídeo este es el canal de el blog donde se explica cómo funcionan lo el ssb token explainer vienen tres partes es un poquito largo pero se explica con detalle todo el proceso blogs staking ya tiene 377 seguidores acá dentro de este blog aquí vemos los precios ya habíamos dicho que para el primer año es gratis para los que decían ser validadores y esto es todo lo que quería comentarles en el vídeo de hoy está bien interesante el tema de poder ser validadores aunque está un poco alto el el fin de entrada o el mínimo para entrar 32 y un poco más para los fees pues los que estén interesados en en generar recompensas en y tirión y poner sus y tirión en un lugar muy serio y sólido pues esta es una excelente opción para tener en cuenta recuerden que esto no es ningún consejo recomendación de inversión la idea es que ustedes hagan sus propios análisis revisen la información tomen sus propias decisiones y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad de sus inversiones y el manejo de las mismas esto es todo por hoy nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta pronto